que no aceptan la copa. Escuchamos lo que dijo al final Fuerza Guerrera con respecto de Octagón. Ahora sí, que me demuestre un título de propiedad de su nombre y le rompo su madre. A mí me vale gorro. Tú sabes que soy un profesional y con él, con Nova, con el que sea. Mira Octagón, cumple, cumple con tu gente. No lo vayas a ser como el santo que, ah, ya me lastimé, ya me voy. No es cierto. Se van porque ya no dan más en la lucha libre. Aquí hay corazón. Aquí hay Fuerza Guerrera. Y tú no eres para nada. Está enojado y esto se ha anunciado para este domingo 9 de marzo en el domo del plan sexenal Octagón contra Fuerza Guerrera, mano a mano.